de todos mis sentimientos, de esos sentimientos que se mezclan, se confunden y lo único que logran es atenazar mi corazón. Cantarle a Cufré, a su gente, a sus sitios, es apuntalar mi vida. Es cantarle a mi padre, a mi madre, a mi infancia y por lo tanto, casi sin darme cuenta, me estoy cantando a mí mismo. Nostalgia es el mi menor. ¿Cuánto añoré yo el regreso a mi pueblo de Cufré? Fueron pasando los años, nunca, nunca regresé. Si hoy cantándole de nuevo, me parece hasta soñar, que esté aquí con mi guitarra, con mi gente conversar, gente, mi gente querida, me tienen de nuevo aquí. Yo soy parte de este pueblo, casi casi aquí nací. Tus calles tienen mis pasos, tus casas tienen mi voz. Y es mi casa y es la escuela, las que hoy me hacen vibrar. Recuerdos, recuerdos, recuerdos lindos, oprimen mi corazón. Y la pena y la nostalgia, de a poco, quiebran mi voz. Almacén, almacén pegado a casa, sos parte de mi niñez. Tardecenlo en María Elena, que jamás olvidaré. Y la estación tan querida, que se guardo en el andén, a los duendes de mis sueños. Que el mil trenes embarqué, la cantera y el arroyo, lo de Adelfio y el Cluñón. Con cine los domingos, que premiaban mi ilusión. La herrería de Don Amar, vio mis sueños de canto. Todo eso forma un gran cuento, que llevó en mi corazón. Y rodeando todo eso, él en mi sueño siento yo. El golpe de ese martillo, que mi padre manejó. Y él se agranda en mi recuerdo, y oprime mi corazón. Si lo sueño en la porchera, o hablando en el corredor. Pueblo, mi pueblo querido, mi cantar termina aquí, en la punta de esta calle. Donde un día yo viví, aunque aquí dejé mi alma, el día en que me marché. Hoy me la llevo a prestar, pues si no, no viviré. Viniendo medio de mi pueblo, a vivir a Rosario, a los efectos de cursar la carrera magisterial, surge esta, una de mis primeras canciones, y quizás de las más simples, literariamente hablando, aunque profundamente sincera como todas mis poesías y canciones, que pretende expresar la tristeza que me produce el arrancarme de mi pueblo, junto al Cufre. A mi querido y añorado arroyo Cufre, que tantas alegrías motivara en mi infancia, junto con un recuerdo a mi padre, y a toda la querida gente de mi pueblo y de sus pagos. Contemplo estando al borde de tu cauce, tus aguas que murmuran y se van, con un rumor que tiene algo de tierno, y arrulla camalotes al pasar, de niño siempre junto a tus riberas. Mis horas yo solía dejar pasar, paciente con la caña entre mis manos, tus peces pretendía yo robar, arroyito, querido arroyito, junto a tus orillas, junto a tus orillas quisiera quedar, mirando morir a las tardes, y en tus montes grandes mi vida pasar. Arroyito, pastor de mis días, corriendo, corriendo sueños llevará, de toda esa gente, que habita tus costas, que pide que bajes, o que crezcas más. La nutria que se esconde presurosa, huyendo a la mirada el cazador, encuentra en tus orillas barrancosas, el sauce, el camalote protector, fuga siempre elegante en su picada, balagua en su magnífico esplendor, buscando en tus dominios la mojarga, arroyito, te besa suave el martín pescador, arroyito, querido arroyito, junto a tus orillas quisiera quedar, mirando morir a las tardes, y en tus montes grandes mi vida pasar. Arroyito, pastor de mis días, corriendo, corriendo sueños llevará, de toda esa gente, que habita tus costas, que pide que bajes, o que crezcas más. De toda esa gente, que habita tus costas, o que crezcas más.